como continúa surgiendo información sobre la muerte de Floridal Marroque mientras se sometía a un procedimiento estético en la clínica del doctor Kevin Maluf hoy la anestesióloga Lidia Silva rindió su declaración ante el juzgado y mencionó que dentro de los hechos ocurridos el trece de junio de dos mil veintitrés ella habría querido llamar a las autoridades sin embargo el cirujano Maluf no lo permitió además el médico se habría negado a trasladar a Floridalma hacia un hospital para ser atendida escuchemos el testimonio yo insistí en que se comprara el medicamento y que se trasladara a la paciente a un hospital que tuviera intensivo por eso mi obligación es dar anestesia controlar los signos vitales transoperatoriamente revertir la misma cosa que se hizo dos veces y al no haber una respuesta satisfactoria fue cuando se le avisó al doctor Maluf como responsable de la paciente para solicitar el traslado a una unidad de cuidados intensivos en ese momento cuando se le avisó a él yo estuve en todo momento vigilando a la paciente ventilándola manualmente controlando sus signos vitales esperando la orden de traslado que lamentablemente nunca llegó y pasadas varias horas doña florida del marroque falleció quiero hacer énfasis que yo no formo parte del personal de casa 606 yo trabajo como anestesióloga independiente en varios sanatorios y mi responsabilidad es básicamente en el área anestésica cuando hay algún problema alguna complicación tengo la obligación inmediata de avisar al médico tratante un testimonio revelador y contundente pero además habló susana rojas enfermera de la clínica de maluf durante su declaración indicó que ella temía por su vida y que en su oportunidad maluf tenía pensado abandonar el país y dejar el problema a su equipo médico y a la anestesióloga lidia silva además mencionó que maluf los coaccionó diciendo que la familia de florida alma los había amenazado señor pues no estaba en mis manos a verle la vida y en ese momento yo no contaba con la insulina para poder administrarse la señor juez yo la verdad siempre me mantuvieron al margen a pesar de que en repetidas ocasiones luis y la doctora silva y yo estuvimos los tres repitiéndole a él que comprar a la insulina y que la llevara a un intensivo señor juez yo no podía ni siquiera hacer la llamada señor juez para que ella recibiera un traslado yo no era la persona eso tenía que hacerlo un médico señor juez yo no podía venir y disponer siquiera de la opinión de algún familiar porque tampoco logré obtener un número de algún familiar para comunicarme aunque a pesar si lo intenté porque por eso me había comunicado con Cindy Barrios preguntándole si ella tenía algún número de algún familiar para yo escribirle aún así arriesgándome señor juez pero en ese momento todavía no están las amenazas las amenazas el doctor Maluf las hizo hacia mi persona después del fallecimiento de la paciente si bien es cierto las amenazas en las profería que eran de parte de la familia Floridal Marroque realmente las amenazas venían directas del doctor Kevin Maluf señor juez no es la primera vez que se lo digo yo temía por mi vida temía por la vida de mis hijos la vida de mi familia bueno y conozcamos cómo han ocurrido todos estos hechos en la siguiente línea de tiempo que le hemos preparado el 13 de junio de 2023 a las 8 de la mañana ahí inició la cirugía estética de Floridal Marroque en la clínica del doctor Kevin Maluf a las 12 con 45 minutos el procedimiento quirúrgico finalizó Kevin Maluf abandonó la clínica luego de unas horas y una evaluación el enfermero Luis Castro notifica Maluf que es necesario suministrar insulina Floridalma el médico responde que hay que esperar posteriormente a las 18 horas Maluf accede a la compra de insulina a las 19 horas el enfermero sugiere que el paciente sea trasladada a un centro asistencial Maluf se niega en ese mismo instante Floridalma sufre su primera frecuencia cardíaca baja y se mantiene así se realiza reanimación cardiopulmonar a las 21 horas con 30 minutos Floridalma muere vamos ahora hasta el 28 de julio del 2023 se ejecuta la orden de captura contra Kevin Maluf dos enfermeros y una anestesióloga el 4 de agosto de ese mismo año se lleva a cabo la audiencia de primera declaración los cuatro capturados son ligados a proceso y enviados a prisión preventiva en septiembre de 2023 el ministerio de salud suspende temporalmente las dos licencias médicas que Maluf tenía autorizadas en esta línea de tiempo ahora nos vamos hasta el 31 de mayo de 2024 el abogado defensor de Maluf solicita que el caso se declare bajo reserva el 3 de junio el juez acepta la solicitud y declara bajo reserva el caso y programa audiencia de etapa intermedia para el 13 de junio según las autoridades Kevin Maluf confiesa el lugar donde se hallan los restos de Floridal Marroque y realizan el rastreo el 5 de junio de 2024 en operativo se encuentran restos humanos en un pozo que podría pertenecer a Roque esto es parte de lo que le hemos platicado esta línea de tiempo que es importante todo el seguimiento de cómo han ido ocurriendo estos hechos y vamos ahora a enlazarnos con elmer vargas el periodista que estuvo a cargo de la cobertura de la audiencia que tuvo lugar hoy por este caso elmer buenas tardes cuéntanos cómo va el juicio y qué pasará con los imputados qué tal Alexis buenas tardes que gusto saludarte así también al equipo de panelistas que acompaña el programa de impacto directo así es este día el juez en este caso hablamos del juez Pedro Lainez de a cargo de la judicatura del juzgado cuarto ha aceptado la petición de modificación de delitos planteadas por el ministerio público esto luego de que hace algunos meses específicamente el 5 de junio se reportará el hallazgo de algunos restos humanos en el interior de un pozo ubicado en una finca en el departamento de Escuintla luego posteriormente fue mediante exámenes forenses el INASIF confirmó que se trataba de la identidad de Florida al marroque recordemos que ya estaba desaparecida desde el 13 de junio del año 2023 y esto fue lo que le dio un giro al caso recordemos que ellos estaban los cuatro sindicados estaban únicamente ligados a proceso penal por el delito de plagio o secuestro así también como el de obstaculización a la acción penal el ministerio público hace la petición de modificar los delitos por el delito de homicidio específicamente en el caso de Kevin Maluf y la anestesióloga Lidia Silva así también que se ligara por a proceso penal o se modificara el delito a Susana Rojas por el delito de homicidio en grado de complicidad mientras que en este caso el más beneficiado por utilizar el término sería Luis Castro esto recordemos que él dio su declaración el pasado 2 de mayo y luego de que el ministerio público confirmara todos los hechos que él había declarado en audiencia fue beneficiado al de sindicársele o modificársele el delito por encubrimiento propio y obstaculización a la acción penal luego de que el juez en audiencia realizada este día aceptara la petición del ministerio público mediante sus abogados defensores Luis Castro hizo la petición de someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos esto con el objetivo de tener un juicio breve y poder resolver su situación jurídica aunado a ellos también se unieron a esta petición los abogados de Susana Rojas y Lidia Silva pero específicamente por un delito que es el de obstaculización a la acción penal recordemos que es un beneficio que otorga a la legislación guatemalteca de que una persona puede someterse a este procedimiento dependiendo del delito por el cual es indicado así que el juez ha decidido programar para el próximo 12 de septiembre la audiencia en donde deberán comparecer estos tres personas para poder aceptar los hechos y poder ya resolver su situación mientras que el 19 de septiembre se realizará la etapa intermedia en donde comparecerá Kevin Maluf Lidia Silva y también Susana Rojas pero ya únicamente por un delito así que esto es lo que ha acontecido este día en torre de tribunales y aún el caso después de 14 meses desde que se reportara la desaparición de Florida al Marroque aún debe resolverse en torre de tribunales así que es la actualización que tenemos en este caso y es importante recordarles que nosotros estaremos llevándole a ustedes todo lo que pueda surgir en materia ya que igual existe pendiente una solicitud que había hecho de que Maluf pudiera comparecer de manera presencial a las audiencias así que es la información que yo tengo Alexis para poderles actualizar y que ustedes pues también ya han discutido y podrán seguir hablando respecto a las declaraciones que se dieron en la audiencia de este día yo me despido y regreso a los estudios con imágenes de Daniel Samayoa soy Elmer Vargas. Gracias a Elmer Vargas desde sala de redacción actualizando cómo avanza el caso contra Kevin Maluf hoy han sido testimonios reveladores y la parte de que Kevin Maluf no permitió que se hiciera esa llamada de auxilio Malena se sigue armando todo este rompecabezas alrededor de lo que ocurrió con Florida al Marroque. Totalmente me parece impresionante que no hayan aceptado en todo ese tiempo hacer la llamada porque como bien pudimos ver pasaron más de tres horas desde que ella empezó a tener complicaciones hasta el momento de su fallecimiento en los que ellos como personal médico pudieron haber actuado pero ahí sí definitivamente se ve el poder verdad que tiene un jefe en este caso el médico sobre sus empleados y el miedo que tiene una persona en esos momentos porque definitivamente el médico cirujano a cargo. Pero qué tanto poder qué tanto puede pesar eso para no hacer una llamada ir al baño no sé alertar a alguien. Creo que es muy complejo en esos momentos no me quiero ni imaginar lo que vivieron creo que por supuesto que fueron cómplices ahí todos estuvieron y fueron parte de esos hechos pero sí creo que el abogado no lo podrá decir mejor pero la carga procesal y de culpa creo que está más en el doctor verdad y como lo indicaron algunos de los acusados que el doctor les dijo en muchas ocasiones que la familia los estaba amenazando que sus vidas corrían peligro verdad entonces cuando uno se debate en es es ya es un debate complejo verdad en ese punto. A ver Armando qué tanto puede pesar esto en la decisión que van a tomar los jueces a la hora de dictar la sentencia lo que conocemos de la parte de Maluf los testimonios que se han tenido estas amenazas que señalan los colaboradores de la clínica que existieron. Mira en un procedimiento penal guatemalteco no se puede valorar pruebas sino hasta el debate ahorita lo que está haciendo cada quien es declarar verdad de forma voluntaria acerca de lo que pasó ese día efectivamente ella dice no tuve el control de la situación pero coloquialmente en Guatemala se dice el chor y consentidor pena por igual lo que dice es un momento es cierto o sea porque no si él no estaban retenidos en contra de su fuerza no estaban secuestrados no estaban plagiados como para poder hacer una llamada telefónica de auxilio si lo podrán haber hecho entonces ahorita está cada quien salvando su su pellejo literalmente sí y esto no quiere decir que estamos diciendo que Kevin Maluf no hizo algo malo claro no es compartida la culpa cada quien tiene que superar su culpa de hecho ahora las leyes de aceptación de cargos permite siempre y cuando la parte de gravedad esté de acuerdo con la aceptación de cargos también y reciban el resarcimiento económico que lamentablemente pues no va a devolver a la vida pero por aceptación de cargos puede ser la pena menor la pena menor siempre y cuando la parte agraviada esté de acuerdo porque si la parte agraviada no está de acuerdo con la aceptación de cargos no pueden llevar a cabo por esa vía porque para eso está el primer precepto de la aceptación es el resarcimiento a la víctima entonces si le llegan al resarcimiento porque lamentablemente todo es económico porque no se puede cuantificar la vida pueden llevarse por esa vía sin embargo en un eventual debate a la hora que se forman un procedimiento común el juez a la hora de liberar en sentencia la prueba rendida el autor material es Maluf y los cómplices son todos los que estuvieron ahí en el momento bueno una situación bastante compleja incluso escuchábamos también que Maluf tenía planificado salir del país tita es decir que él sabía muy bien cada uno de los movimientos incluso ese vídeo que se viralizó que él comparte cuando se conoció que los familiares estaban buscando a florida alma un poncio pilatos moderno completamente impresionante como la capacidad malévola del villano de este cuento pero un cuento de terror un cuento de terror porque empezó como un sueño a hacerse realidad el cambio que una persona busca cuando hay necesidad de un cambio corporal y terminar de esta manera es algo terrible y las actitudes desde un principio tan preconcebidas para salvarse él sin importarle que sucediera con los demás me impresiona mucho que las otras personas hayan estado tan sometidas tan bajo el pie de una persona que por ejercer un cargo de poder vino aplastó y ellos fueron fieles hasta el último momento hasta que se dieron cuenta y abrieron los ojos los que realmente cargaban con la pena de lo que le estaba sucediendo a esta persona eran las personas que estaban ahí el otro ya estaba feliz ya se había lavado las manos y es que pasó mucho tiempo también luis fernando para que hablara ya no existían digamos amenazas más que lo que recordaban que ocurrió en la sala de operaciones y no hablaron hasta ahora bueno esto es importante entender primero ellos tal vez no habían imaginado la magnitud del proceso legal que se venía ellos sólo estaban viendo en su momento la situación médica que habían vivido por un lado por el otro lado si tú haces un repaso si has recibido algún tipo de servicio médico la única persona que tiene contacto con el cliente o el paciente es la secretaria es la que te toma tus datos y es la que te ingresa como una persona que llegaste a recibir un servicio médico entonces realmente un enfermero casi más que no tiene contacto con el paciente más que al momento de recibirlo entonces por el otro lado vemos una persona que tiene la capacidad de cortar con una sierra el cuerpo de uno de sus pacientes obviamente puede tener al cierto poder o actitud o comportamiento de presión sobre sus subalternos que dependen de estoy seguro que no ganan más del sueldo mínimo o ligeramente por encima tienen una relación de dependencia y están en una relación de poder entonces por un lado y por el otro lado la desfachatez de salir diciendo que ella se había ido y tratar de fingir que no había pasado nada claro maquillar todo lo que sucedió alrededor del caso definitivamente algo complejo que continuamos todavía tratando de entender cuáles fueron las motivaciones de este crimen así que no salió a la gran fin de salió al salió al